Salto del Ucero es una joya natural situada en el municipio de Bullas, en la región de Murcia, España. Este lugar espectacular es conocido por su impresionante cascada y sus piscinas naturales de aguas turquesas y es un destino popular tanto para locales como para turistas que buscan disfrutar de la tranquilidad y belleza de la naturaleza. Salto del Ucero está formado por un acantilado en forma de herradura, donde el río Mula ha esculpido un impresionante paisaje a lo largo del tiempo. El agua cae desde las rocas formando una idílica laguna abajo, perfecta para un baño refrescante en los días calurosos de verano. La belleza natural, con su entorno verde y aguas de color turquesa, lo convierte en un lugar ideal para relajarse, tomar fotos increíbles o disfrutar de un picnic en un ambiente sereno. Pero no está permitido comer junto al río. Tampoco está permitido instalar sombrillas o similares. Las aguas turquesas son irresistibles para los visitantes, especialmente en los cálidos días de verano. Es importante tener en cuenta que el área tiene normas de conservación, así que sigue la información local sobre las zonas de baño. Hay varios senderos que conducen al Salto de Lucero, donde podrás disfrutar de la naturaleza y explorar el paisaje circundante. La mejor época para visitar el Salto de Lucero es en primavera y verano, cuando el agua está más clara y las temperaturas son agradables. En verano puede haber más afluencia de gente, por lo que se recomienda llegar temprano para evitar las multitudes. Soy noruego y para mí es demasiado gente en verano. Yo prefiero primavera o otoño. La cascada tiene una caída de aproximadamente 3 a 4 metros. El Salto de Lucero está situado a aproximadamente un kilómetro y medio de bullas y se puede llegar fácilmente en coche o a pie desde el pueblo. Hay aparcamiento cercano y una corta caminata desde el estacionamiento te llevará a este hermoso lugar.